El juicio final es un acontecimiento que no puede evitarse. Todas las personas que murieron en desobediencia a Dios serán juzgadas por Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Este juicio que narra el relato bíblico, es el fin de la historia humana, y el principio del estado eterno. En este video estaremos hablando del juicio final. Antes de profundizarnos en este tema, te invito a que le des me gusta a este video, así nos ayudas para seguir creando más videos como este. Por si lo has olvidado, quiero recordarte que eres una persona muy valiosa, y muy importante. Dios te ha creado con un propósito. Así que sonríe, Dios te ama mucho. Queremos saber, ¿qué opinas de este tema? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si es la primera vez que ves un video nuestro, suscríbete, para que no te pierdas ningún video. Empezamos. El juicio final es el acontecimiento donde todas las personas que desobedecieron a Dios serán juzgadas por Jesucristo. En este juicio, estarán todos los hombres desde Caín, hasta el último hombre que muera sin Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, narra que el apóstol Juan, recibe la visión del juicio final. Este juicio será el fin de la historia humana, y el principio del estado eterno. Pero para comprender un poco más sobre este juicio, vayamos en orden. El juicio final, será después del reino milenial de Jesucristo. Durante los mil años que Jesús reina en esta tierra, Satanás estará encarcelado. Pero cuando sean cumplidos los mil años, Satanás será liberado, y engañará a los hombres para que se rebelen contra Jesucristo. Esta será la última rebelión humana contra Dios. El relato bíblico narra que Satanás será lanzado al lago de fuego por toda la eternidad, y los hombres que se unieron a él serán consumidos por fuego del cielo. Y después de este acontecimiento, viene el juicio final. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, dice, Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. En estos versículos podemos ver que el apóstol Juan comienza describiendo una escena que, por su majestad y solemnidad, le causa una fuerte impresión. El color blanco del trono nos muestra la santidad, pureza y justicia del que estaba sentado en él. Ahora bien, ¿Quién es el que está sentado en el trono blanco? El relato bíblico dice que grandes y pequeños estarán de pie ante Dios. La expresión de Dios abarca tanto para el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son tres personajes diferentes, pero los tres son Dios. Sin embargo, el que estará sentado en el trono blanco en el juicio final, es Jesucristo. Leamos en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, también dice lo siguiente, Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Con estos versículos podemos ver claramente, que Jesucristo es quien estará sentado en el trono blanco, en el juicio final. Dicho esto, veamos quienes son los que van a ser juzgados en el juicio final. El apóstol Juan dice que vio a grandes y pequeños de pie ante Dios. Estas personas son los que murieron en desobediencia a Dios, por lo cual, son personas inconversas. Todos ellos resucitarán para compadecer ante el trono de Dios. Ahora bien, creemos firmemente que entre ellos, no habrá creyentes, porque los creyentes habrán resucitado en la primera resurrección, ya sea en el arrebatamiento de la iglesia, o al comienzo del milenio. Leamos Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. En este versículo podemos ver claramente que los creyentes resucitarán en la primera resurrección, ya sea en el arrebatamiento, o al comienzo del milenio. Por esta razón, creemos firmemente que en el juicio final, estarán solo personas inconversas. Ellos resucitarán para ser juzgados por Dios. El mar entregará los cuerpos de las personas que murieron ahí. La muerte también entregará a sus muertos, y también el Hades, que es el infierno, entregará a todos los que están ahí. El relato bíblico nos da a entender, que en el juicio final no habrá distinción de clases sociales, sino que grandes y pequeños, o mejor dicho, ricos y pobres, compadecerán ante el trono de Dios. Este juicio, comienza abriéndose los libros. El relato bíblico menciona dos clases de libros. El primer libro, es un libro en donde estarán registradas todas sus obras humanas. Los muertos serán juzgados por todas las cosas que están escritas en esos libros según sus obras. Por lo cual, no hay nada que se pueda esconder de los ojos de Dios. Él tiene constancia de cada cosa que hemos pensado, dicho o hecho. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, versículo 16, dijo lo siguiente sobre el juicio final. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ahora bien, en este juicio final, también se abrirá el libro de la vida. En este libro estarán escritos los nombres de los que creyeron en el evangelio y tienen vida eterna. La razón del por qué fue abierto el libro de la vida, es para que las personas comprueben que sus nombres no están escritos en ese libro. El relato bíblico dice, que al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, y ahí estarán por toda la eternidad. Pero también la muerte y el Hades, serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primera muerte, es considerada la muerte física en la tierra. Esta muerte se da cuando una persona muere, y su alma va al infierno temporalmente. Pero el lago de fuego es definitivo y eterno. Esta es la segunda muerte. Esta segunda muerte será después de la resurrección, por lo cual, las personas volverán a tener sus cuerpos, pero estarán muertos, porque estarán separados eternamente de Dios en el lago de fuego. La resurrección de las personas en el juicio final, es para condenación. Jesús habló sobre esta resurrección. Leamos en el evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Las personas que resucitaron para condenación, estarán en el lago de fuego en compañía del anticristo, el falso profeta, y Satanás con todos sus demonios. Ahí serán atormentados por toda la eternidad. Y así estamos llegando al final de este video. Esperamos que esta información, sea de gran valor para tu vida. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares, para que puedan ver esta información. Sin más que decir, ahora me despido, y conmigo será en un próximo video. ¡Gracias!